Frenadeso Noticias Nosotros, una silla que teníamos en los locales del Suntra, una silla en buenas condiciones, en la cual se hicieron unos cambios. Y sabemos que hay muchas comunidades que están en falta de esas necesidades, de sillas, algunos instrumentos escolares, y lo que nos vino a la mente es que hay áreas que para el concepto nosotros han sido olvidadas por los distintos gobiernos. Hicimos el contacto con una comunidad indiana, en Verá en este caso, para el área de Chilibre, que queda para los lagos, y se llevó esas sillas y esas áreas, y otro insumo que sabemos que le va a servir a esa generación de jóvenes, niños, en la cual hace mucha falta para esa área, es un área que los distintos gobiernos poca atención le han puesto, en la cual independientemente del área donde ellos iban, de la geografía de Panamá, son panameños, y merecen la atención, merecen el respeto, y merecen que no lo tengamos nosotros olvidado. Esta es la escuela, bienvenidos, ¿verdad?, a la escuela en Verapurú. Así que, aquí están los niños, agradecidos, ¿verdad?, de la participación y la venida de ustedes hacia nuestra comunidad. Así que los invito a que pasemos a los salones, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, niños. Buenas tardes. En nombre de Mesa, igual estamos con la gente de Meduca, somos parte del Sindicato Único Nacional de los Trabales de la Construcción. Con nosotros nos acompaña también parte del personal administrativo del Suntra, compañeros funcionarios, y igual que nosotros, agradeciéndole al maestro, al director, Pablo Romaví, la solicitud por medio de los compañeros de Meduca, igual a los administrativos de nosotros en el área del Suntra, para poder brindarle un apoyo a ustedes. ¿Estudian algo? ¡Sí! ¿Cuál es la mejor nota? ¡Cinco! ¿Qué le ganan cinco? Levante la mano. ¿Qué le ganan cinco? ¿Quién se puede decir alguna palabra? Acá tenemos al presidente Beluco y a ti, que él iba a decir unas palabras. ¡Ajú! ¿Qué le ganan cinco? ¿Qué le ganan cinco? Mucho de su mesa, de su otra. ¿Qué le ganan cinco? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es el Noso del Paquito, Soy el presidente de la escuela, del gobierno estudiantil. Gracias por lo que nos trajeron. De Suntra. De Suntra. Suntra, Suntra. Y gracias por la auxilia. Entonces, el Suntra es una organización popular de clase, en la cual vela por los intereses y la defensa de esta sociedad y sabemos las necesidades que tienen esos pueblos indígenas. Decidimos llevarla a los áreas donde más necesidades hay. Y no solamente eso, otro aspecto en la cual nosotros hemos sentido densidades. Ellos no somos Estado, no somos gobierno, pero si nos llega algo a bien, puede repartir. Nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto. Entonces, en este caso, le tocó a la comunidad en Verá, que está para el área de los lagos de Chilibre, entre Chilibre y el 20. En otras ocasiones, le tocaría a otras áreas, que puede ser la provincia de Colón, Costa Arriba, Costa Abajo, a la área de Donoso, donde tantas necesidades hay. Y allá se hay el tema de lo que es la escuela rancho. Porque, como dijimos, no es un tema de propaganda, es un tema de hacer con las personas que tienen necesidades. Porque queremos un Panamá en la cual los niños, los jóvenes, puedan tener el conocimiento necesario para así lograr, con el esfuerzo de ser un mejor país. No como lo que está aconteciendo en estos momentos, de que somos un país que hay tanto dinero, pero los que se creen dueños de Panamá, la clase oligárquica, ellos deciden. O sea, que el Estado de ellos, ellos están en gobierno, ellos deciden la plata del país. Entonces, por eso hay tantas necesidades. Entonces, es parte de la labor del Suntra, en la cual tenemos una secretaría que tiene que ver específicamente con temas comunitarios, y a eso nosotros nos dedicamos. Yo soy agradecido y muy contento por las donaciones que hicieron el equipo de allá de Suntra, y por parte también de la compañía de acá, licenciada, que está presente. Muy contento y espero, verdad, que nos sigan apoyando, verdad, en nuestras necesidades de la escuela. Yo me sentía muy preocupado hace muchos años atrás, porque la silla que tenemos ahí en la escuela, como vieron, es una silla que era de allá de las rurales, y entonces yo como al maestro, y entonces le decía al maestro, vamos a hacer unas solicitudes para ver si, ¿en qué nos puede apoyar? Bueno, parece que gracias a Dios, primero Dios, porque Dios es que hace nos tocar los corazones de nosotros, y vamos a apoyar al pueblo, y siento agradecido por la silla, y bueno, que el Señor los siga bendiciendo, y nos sigan apoyando en nuestras necesidades, también porque todavía hay muchas necesidades, pero voy a ir agradecido por esa parte. Así que, queremos hacer la entrega también del tema de los útiles, la compañera Yolanda va a hacer la entrega a uno de los niños, Angelín, Angelín, se te hace entrega en nombre del sindicato de los útiles escolares, ahí dentro de la bolsa hay pluma, lápices, los cuadernos. Frenadeso Noticias.